Hoy damos a conocer los frutos de un trabajo que hemos venido moldeando en los últimos meses con un objetivo muy claro, difundir entre nuestros escolares de una forma atractiva y amena la historia de nuestro pueblo, los símbolos y recursos patrimoniales, culturales, gastronómicos y naturales que nos identifican y toda esa riqueza que atesora esta localidad y que muchas personas pueden desconocer. Desde el Ayuntamiento de La Guancha hemos querido apostar por nuevos proyectos e iniciativas que permitan una mejor difusión de las bondades que nos rodean, garantizando su conocimiento y proyección entre las nuevas generaciones. Se trata de aunar esfuerzos para profundizar en todos esos elementos y recursos que nos diferencian y enorgullecen como pueblo. Yo estoy súper agradecido, sobre todo al área de educación de este Ayuntamiento, por hacer posible que yo, un humilde huanchero, no nacido pero viviendo hace muchísimos años aquí, pues tenga la oportunidad de entrar en el corazón de los niños de La Guancha. Decirles a los que nos están oyendo que hay una cosa que falta en el libro, hay una cosa importantísima y es que con este coronavirus que tenemos tan dichoso no pudimos grabar esta canción con los niños del colegio. Yo lo digo claro, cuando pase este coronavirus, una de las primeras cosas que vamos a hacer, que quiero hacer, ya fuera del contexto de este proyecto, es coger esa canción, llevarla a los colegios de La Guancha, a Santo Domingo y aquí al Plus Ultra, y que todos los niños de La Guancha lo canten y grabarlo, claro, como un estudio de grabación y buscar voces en La Guancha, que esa fue la idea, se habló con la directora, pero no estamos en época donde claramente se pueda entrar en los colegios como uno quiere y claro, no puede uno estar cantando con niños y haciendo voces y demás. Pero bueno, decirles que eso quedó, quedó, a mí fue, por eso puse a cantar a mi hija, que ella sí que es huanchera, puse a cantar a mi hija, pero quedó que los niños de La Guancha, niñas y niños de La Guancha, pues sigan este proyecto con esta canción. Yo no tanto quiero añadir, pero sí quiero decir que, bueno, estamos muy contentos con este recurso, un nuevo recurso, un recurso bien hecho, todo se ha dicho, que nos va a ayudar a seguir trabajando lo que siempre nos ha distinguido, porque dentro del currículo tenemos los llamados contenidos canarios y nosotros desde el centro siempre los trabajamos de forma bastante profunda y de hecho el colofón importante siempre ha sido el Día de Canarias y la celebración en el centro en la que se ha implicado toda la comunidad educativa y todo el pueblo. Este es un nuevo recurso muy interesante y muy atractivo, muy cercano al alumnado, que es lo que hacía falta también, que nos va a servir para unar el Día del Libro y el Día de Canarias y vamos a partir de él, estamos desarrollando una situación de aprendizaje para llevarla a cabo ahora en mayo y que seguir trabajando y seguir aunando nuestros esfuerzos en que los niños y niñas de nuestro pueblo conozcan realmente su pueblo y valoren el patrimonio natural, cultural, artístico, histórico, que hay que conocer donde uno vive y donde uno está. En este momento es importante, justo en la antesala del Día del Libro, qué mejor manera de mostrar un proyecto que al final es educativo y desde luego bienvenido para el centro educativo de referencia, a los centros, tanto el Colegio de Santo Domingo como la Unitaria de Santo Domingo como el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Plus Ultra. Decir que es un proyecto que ha supuesto un coste aproximadamente de unos 5.000 euros, es de las primeras veces que hacemos un trabajo de estas características. También está enmarcado en un momento histórico que estamos viviendo dentro del coronavirus, que como bien ha comentado el compañero Huichu, en cierto modo ha truncado muchas cosas que queríamos hacer y que no han podido hacer, pero no hay que desanimarse, está claro. Lo más bonito y lo mejor es lo que has dicho, que está ahí y que se va a hacer. Y además, adelanto, ya les adelanto a ustedes y a todos los que nos están escuchando que ya lo estuvimos hablando esta mañana, donde aquí no nos vamos a quedar desde la Administración. Es decir, este es el primer libro y tenemos voluntad, política e intención de sacar más ediciones en el mismo formato, incorporando otra parte que obviamente es imposible incorporar por las dimensiones del libro, porque está claro que hablar de la huancha, pues hay mucho que hablar. Y es obvio que todo no se ha podido incorporar. Por lo tanto, creo que esta es la semilla y creo que es lo bonito que ha nacido y que va a seguir saliendo nuevas ediciones, además para contribuir al proyecto educativo del centro. Mi pueblo tiene una historia. La historia, bonita de recordar, hermosa su geografía, que va del Teide hasta el mar. La historia, bonita de recordar, la bella Borijenguanche, con su semblante inocente, su nombre dejó grabado, la huancha en aquella fuente. Su historia se ha perdurado, su nombre dejó grabado, su nombre dejó grabado, la huancha en aquella fuente, con su semblante inocente. Vamos todos conmigo, venga. La huancha, bonita de recordar, la huancha en aquella fuente, la huancha es mi pueblo, mi hogar, mi rincón, lugar donde vivo, late el corazón. Y ahora tenemos el saxo de un amigo que se llama Jairo y el estado, pues es sabandeño y un montón de colectivos. La huancha, bonita de recordar, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente. La huancha, bonita de recordar, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente. La huancha, bonita de recordar, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente. La huancha, bonita de recordar, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente, la huancha en aquella fuente. Lugar donde vivo, late el corazón Alantirinayna, Alantirina Huanchera, huanchero, me gusta al pinar La huancha es mi pueblo, mi hogar, mi rincón Lugar donde vivo, late el corazón Alantirinayna, Alantirina Huanchera, huanchero, me gusta al pinar Alantirinayna, Alantirina Huanchera, huanchero, me gusta al pinar